El mundo ha cambiado A estas alturas poco puede sorprenderme Nos superan en potencia de fuego Señor Stark, Capitán, es la hora Yo aún creo en los héroes Los Vengadores, así nos llamamos En plan los héroes más poderosos de la Tierra Yo tengo un ejército No se desvuelco No se desvuelco